Pai, Nuestro Cuestro, Nuestro Santificado, Seja, O Vos Nome, Venga, Nos, O Vos Reino, Seja, O Vida, Vida, O Vos Ontade, Asim, Natara, Como Seja, O Padre Nuestro, Cada Día, Dai, Hoja, Perdoe-Nos, Nos, Nuestro, O Vos, Nuestro, 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 N yo, Pai, yo, Filgo, yo, Espíritu Santo, como el Principio y el Congreso. Amén. Criamos, Deos, Pai, todo poderoso, Criado, Dios, Tira, Jesús Cristo, único Filgo, Nuestro Señor, que fue concebido por la bodada del Espíritu Santo, que fue nacido por sí María, padeció sobre los fungos, que fue crucificado, y muerto y resucitado, y diez meses o dos muertos y resucitado, y tres días, se volvió, y los hijos, y ser santos de la paz de Dios, por su vida y júlga, y los que han o Espíritu Santo, iría católica, gámenos a los santos, remiñados con los pecados, con el Shadow y con la vida y la vida y la viajería. Amén. Y si nosa linguaje, si orsaan kaurrao, nosa muyetro, overeyda, y si tudukustuma trapa, deevu sujuda, nosa parasaachapala, nosa deevu suruapoy, ki complaisi nosa nasans kaurrao, nosa larga nupayda, nosa orsaan kaurrao, nosa en sabakkum, sabalekkum, nukusavala y nupaytén, La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.